El Departamento de Salud ha sido siempre nuestro mayor colaborador en la vacunación. Estamos aquí vacunando con todas las vacunas, vamos a vacunar niños, incluso tenemos vacunas de influenza también, que es importante que entendamos también que la influenza es una amenaza. Ciertamente estamos bien enfocados en esta tercera dosis, la exhortación ha sido desde el momento en que ha habido un aumento de casos y que hemos visto que la variante Omicron ya está en Puerto Rico y que también a nivel científico se habla de que la tercera dosis ayuda a que la sintomatología y la severidad de esta variante disminuya. Por lo tanto es importante que acudamos a este llamado de la tercera dosis. Puerto Rico ha sido número uno en vacunación, número uno en controlar el COVID. Nosotros sabemos cómo controlar esto. Hay una realidad en el día de hoy, los casos están aumentando, aumentaron de 3.8, ya estamos en el promedio completo de una semana, ya estamos sobre 5.8. Tenemos una gran cantidad de casos de pacientes que han salido positivos. Debo decir que estos pacientes, los síntomas han sido leves a moderados, pero puede darse el caso que pacientes que estén inmunocomprometidos o mayores de 65 años, pues la situación no sea la misma. Los hospitales se mantienen ahora mismo estables, pero tenemos que observar estas próximas dos semanas van a ser críticas a la observación de los hospitales. Es importante, las medidas de seguridad siguen siendo exactamente las mismas. La variante Omicron se pega mucho más rápido, es mucho más contagiosa. Si es más severo o no, todavía no lo sabemos. Ciertamente, vuelvo y repito, los casos que tenemos de Omicron, leve a moderado, pero es importante que tengamos esa tercera dosis de la vacuna. La exhortación del Departamento de Salud sigue siendo el uso de la mascarilla. Y ahora añadimos una exhortación mayor. Pruebas. De hecho, estamos haciendo pruebas aquí. Realícese pruebas. Si usted estuvo en una actividad de aglomeración, hágase la prueba. Si usted va para una actividad en donde usted entiende que va a haber aglomeración, hágase la prueba antes de ir. Las pruebas las venden en las farmacias. Ya están sumamente accesibles y disponibles. Además, el Departamento de Salud tiene 37 centros fijos. Vamos a aumentar esos centros fijos libre de costo. Esto no cuesta absolutamente nada. Y encima de eso, los laboratorios y todo el mundo está haciendo pruebas. Así que es importante que nos protejamos contra esta nueva realidad. Pero aquí vamos a estar vacunando. Quiero dejarle a la doctora y a la doctora Melissa Marcial que les dé un upgrade de lo que está pasando con el virus para después hablar un poquito de la vacunación. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en términos de la situación de notificaciones de la epidemia de COVID-19 para Puerto Rico, continuamos viendo la tendencia de aumento de casos. Ha sido una tendencia sustancial. Así que es bien probable que en los próximos, entre hoy o mañana, veamos oficialmente que el nivel de transmisión comunitaria en Puerto Rico va a cambiar. Y va a cambiar al nivel más alto. Así que es importante que toda la población sepa, como mencionó el señor secretario, que todas las medidas de prevención son necesarias. Ninguna es más importante que la otra y no podemos descansar en solo uno. Así que es tan importante que las personas acudan para sus terceras dosis. Las personas que no han comenzado sus procesos de vacunación los comiencen ya. Es importante que las personas se realicen pruebas. Esto es importante, por más leve que parezcan los síntomas que usted está presentando. Si usted dice, ay, esto parece una monga, esto es como una congestión nasal. Si usted sabe que tiene esos síntomas, no acuda a actividades sociales, vaya a hacerse una prueba de COVID-19. Si usted compartió con una persona que usted sabe que es positivo, vaya a hacerse una prueba de COVID-19. Si usted va a viajar, haga una prueba. Si usted va a venir a Puerto Rico para pasar las actividades de Navidad, igualmente le estamos exhortando a que le pida a sus familiares y amigos a que tengan sus dosis de refuerzo y también se hagan pruebas. Y necesitamos que toda la población, como lo ha hecho durante todo el proceso de la epidemia, cooperen ante esta nueva situación que tenemos de cara a la variante Omicron en Puerto Rico. A usted, la doctora Cardona, explicará un poquito acerca de la tercera dosis, la importancia de la vacunación. Buenos días a todos. Tenemos la mayoría del pueblo de Puerto Rico, sobre el 70% con la serie completa de vacunas. Pero tenemos una nueva variante, tenemos un nuevo escenario. La doctora ha dicho transmisión comunitaria y probablemente lleguemos al nivel más alto. Bueno, sabemos hoy, la ciencia respalda que esa dosis de refuerzo, llamada tercera dosis, es importante. Está recomendada para toda la población a partir de los 16 años de edad. Ya sobre medio millón de personas en Puerto Rico la han recibido. No obstante, tenemos sobre medio millón que sabemos que hoy deben recibirla. Si usted es uno de esos, si han pasado más de seis meses de su segunda dosis, o más de dos meses de su dosis única de la vacuna del Janssen, hoy es el momento de recibir esa dosis de refuerzo que garantiza una mejor protección de cara al escenario que estamos presentando. Bueno, pues Pacotruya básicamente es la preparación para los días importantes de nuestra Navidad. Estamos a una semana o dos semanas de la Navidad y de la despedida de año, donde todos tendemos a reunirnos en familia, todos queremos reunirnos con la familia. Así que hoy bajo un solo techo, el Departamento de Salud y Voces, nos hemos unido y cientos de colaboradores a tener todas las vacunas disponibles. Aquí está la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Janssen, para aquellas personas que deban recibir esa segunda dosis. Les recuerdo que es dos meses después de esa dosis única. Y también para los niños de 5 a 11 años. Todas las vacunas bajo un mismo techo, libre completamente de costo. Y en adición a eso, también se están haciendo pruebas. Y aquellas personas que quieran recibir la vacuna de influenza también están disponibles. Así que hemos hecho un esfuerzo titánico en el día de hoy. Hay más de 100 inmunizadores dentro de este salón para que usted venga. Fíjense que no hay fila, la gente está llegando, se le está atendiendo con rapidez. Y lo que queremos es una Navidad segura y efectiva, protegida para nuestra ciudadanía. Así que bienvenidos todos a Vacutruya. Y si todos nos protegemos con esa dosis de refuerzo y vacunamos a nuestros niños y hacemos actividades en nuestro hogar con todas nuestras familias vacunadas con el refuerzo. No tiene que ir a un restaurante. Si usted lo hace en su casa, usted empieza. Doctor, usted se puso su vacuna. Doctora, usted, usted, usted. Así usted asegura que su ambiente familiar está haciendo su parte. Esto no es un esfuerzo solo del gobierno. Esto no es un solo esfuerzo del sector privado y de las non-profit. Esto es un esfuerzo de la ciudadanía de Puerto Rico. Y yo espero que vuelva a responder como tanto respondió al principio. Así que bienvenidos. Esto no es tiempo de entrar en pánico. No estamos en un momento de entrar en pánico. Puerto Rico sabe cómo hacerlo. Cuando vino la variante Delta, ustedes saben que fue una crisis bastante complicada. Adelantamos la vacunación. La gente vino a vacunarse. Superamos. En Estados Unidos hay una gran cantidad de casos. En Puerto Rico van a aumentar los casos. No podemos tapar el cielo con la mano y de hecho están aumentando. Pero nosotros no tenemos la capacidad de poder responder a la mascarilla y a la vacunación. Así que este es tiempo de venir a vacunarse y de continuar con las medidas que son exactamente las mismas medidas de protección que desde hace dos años hemos estado utilizando en Puerto Rico. ¿Y saben que van a aumentar esos casos? ¿Usted entiende que se cambien las reglas durante la Navidad o el Año Nuevo? Mira, en este momento el Departamento de Salud lo que hace es, ¿verdad?, exhortar a la ciudadanía a poner las herramientas y decir, mira, esta es la manera segura de poder hacer una actividad. Ciertamente tenemos que observar los hospitales, ¿verdad? Los momentos en que el Departamento de Salud quizás entra en recomendarle al señor Gobernador ciertas medidas más rígidas es cuando las hospitalizaciones quizás sobrepasen el umbral de la capacidad. En este momento los hospitales no tienen ese umbral de esa capacidad, ni nunca en la pandemia lo han tenido. ¿Y lo prevé? Yo no prevé, bueno, yo no prevé, ¿verdad?, yo a mí no me gusta ser pitonizo en cuanto a esto porque el COVID es algo que cambia. Yo entiendo que si nos vacunamos vamos a poder neutralizar este aumento y obviamente el cuidado. Acuérdate que aquí Puerto Rico tiene varias cosas. Número uno, el sistema de rastreo. Caso que identifica laboratorio o caso que se hace en cualquier lugar, automáticamente llega al Departamento de Salud. El Departamento de Salud a nivel municipal o a nivel estatal contacta a ese paciente. Ese paciente es aislado, se le dan instrucciones específicas. Tenemos la vacuna primera, segunda, tercera dosis. Tenemos vacunas para niños. Tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal, que hay que ver ahora, ¿verdad?, cuál es el funcionamiento con esta nueva variante, ¿verdad?, pero ya vendrá alguna indicación. O sea, las herramientas las tenemos y la ciudadanía tiene y sabe que tiene que utilizar la mascarilla. La ciudadanía sabe que tiene que lavarse las manos. Y cualquier persona que existe una actividad y esté inmunocomprometido o no tenga la tercera dosis, pues las recomendaciones del Departamento de Salud, pues mire, no vaya a esa actividad, ¿verdad? Si esa persona quiere acudir a una actividad, porque vamos a tener un montón de actividades en Navidad, pues mira, ¿sabe qué? Hazte la prueba. Hazte. La farmacia la venden. Si está positivo, ciertamente lo vaya. Si usted tiene, como dijo la doctora Marzán, Ah, no, yo creo que esto es alergia. Cualquier congestión, cualquier rutereo nasal que usted tenga, cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de cuerpo, cualquier escalofrío, piense que es COVID, hágase la prueba y quédese en su casa. O sea, son medidas que nosotros hemos implementado, que nosotros hemos hecho bien y que por eso hemos tenido un porciento de positividad que llegó a bajar hasta un punto cinco por ciento de la positividad. Pero es importante que ahora acudamos a esta tercera dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna es lo único que nos puede ayudar a minimizar la sintomatología de los casos y evitar la severidad del caso. Mucha gente, yo sé que no le gusta, dice, ah, pero ¿otra dosis de vacuna? Mire, sí, esto va a ser. Cuando el Spanish Flu llegó en 1918, todavía no estamos vacunando contra la exclusión. Es algo que no lo podemos cambiar, no lo inventó el Departamento de Salud, es la realidad que nosotros vivimos en el mundo entero. Como muchos secretarios, como la recuperación que era la tercera, que cuando la tasa de salud ya alcanzaba, como era más 10 por ciento, que se hablaba de medidas más restrictivas y cubriendo los notas. Y yo creo que si la policía alcanzaba un desprejado, pero podría reflejarse hasta una de dos semanas. Porque en aquel momento no tenemos la herramienta que es pertenece. Sabemos que ya llevamos dos años en el COVID. Una de las cosas que a nosotros los días a mí me preocupó muchísimo es como, y te voy a poner con esta perspectiva saludista, como los casos de cáncer no han aumentado en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues por la falta de acceso a servicios de salud. Cuando se tienen estas medidas restrictivas, de esta forma, también sacrificamos otras partes de la salud. Por ejemplo, las escuelas. Hemos visto cómo las escuelas podemos hacerlas de una manera segura, pudimos abrir las escuelas de una manera segura. Esa es otra de las situaciones que tenemos que velar. O sea, el curso de la pandemia nos ha llevado a nosotros ahora a tener otro tipo de herramientas para poder combatir y poder bajar esa incidencia de casos, que es lo más importante, ¿verdad? La incidencia de casos. Ahora mismo creo que estamos en 15.7 de incidencia de casos. Pero aquí lo importante es que la ciudadanía vuelva a cooperar de la manera que lo hizo. Oye, aquí se vacunó un montón de gente. Esta tercera dosis ya llevamos sobre 600.000 personas vacunadas. Es importante que todo el que se puso la vacuna en Puerto Rico se ponga esa tercera dosis. Y todavía más aún importante, aquellas personas que no hayan considerado la vacuna, en Puerto Rico se han puesto 5.3 millones de dosis. La vacuna es segura, la vacuna es eficaz. Ningún efecto adverso que haya sido grave. Ninguna mortalidad relacionada a la vacuna. Es un Puerto Rico que te da dolor, sí, te da dolor. Que te puede dar fiebre, sí, claro, es el efecto de la vacuna. Pero si te llega a dar el COVID es mucho peor. Por lo tanto, es importante que vengamos y nos pongamos esa tercera dosis. Y ahora mismo, la medida de protección es, vamos a hacernos una prueba. Oye, van a haber 20 actividades, van a haber 20 parrandas. Y de hecho, la transmisión en las actividades familiares sigue siendo la más alta. Por lo tanto, es importante que cuando vayamos a esas actividades familiares, estemos libres de COVID. ¿Para qué? Para poder disfrutar con la familia, disfrutar la vida. Ya llevamos muchos años en la pandemia. Y queremos disfrutar, pero de una manera segura. Si llegaran a aumentar los casos vertiginosamente, que esperemos en Dios que no, pues no se entendemos, ¿verdad? Esto cambia. La pandemia, todos los días, uno dice algo diferente. Y no es que uno esté confundido, es que esto llegó nuevo. Y nadie, nadie en el mundo sabía que esto iba a suceder, que es como iba a evolucionar y lo estamos aprendiendo. Las aglomeraciones. Hay una recomendación del fideicomiso, el gobernador. Hice una referencia esta semana, de que la actividad creativa no se mantiene en pie, pero que es de eso. ¿Hay otra actividad también? La recomendación en este momento para las aglomeraciones es, hágase la prueba, antes de ir, si está positivo, no vaya. Póngase la tercera dosis para que vaya, si quiere ir a esa actividad. Si usted tiene algún tipo de enfermedad, de inmunocompromiso, si usted es mayor de 65 años, mi recomendación es que no vaya a ninguna actividad. Y lo otro es, posterior a esa actividad, vuelve y realice la prueba. Vuelve y repito, la prueba es accesible. Si no quiere hacer la fila de los 37 centros que tiene el departamento de salud, no quiere ver el médico, busco una o le pere un laboratorio, en la farmacia la venden. Y es la misma prueba, incluso de la misma marca que nosotros utilizamos. Y si usted ve que está positivo, ya va a su médico, le va a decir que la es oficial, y entonces quédese en su casa, ahí le dice. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder contener este virus. Ahora, hay una gran cantidad de casos, si esas personas que ahora mismo están positivos, se quedan en su casa, siguen las reglas, siguen las normas del departamento de salud, el entorno de alrededor viene y se pone la tercera dosis, yo te garantizo que vamos a bajar la incidencia de la pandemia. Pero tenemos que cooperar, y Puerto Rico siempre ha tenido bien eso. ¿Usted, alguno de los doctores, tiene alguna preocupación en particular, por ejemplo, la fiesta del 31, o los otros eventos que están haciendo? Siempre las fiestas nos van a preocupar, siempre todos los médicos nos van a preocupar. Es así. Pero la exhortación sigue siendo la misma. Toda persona que vaya a esa fiesta, debe tener una prueba negativa. Toda persona que vaya a esa fiesta, debería tener la tercera dosis. Toda esa persona que vaya a esa fiesta, posterior a la fiesta, debería realizarse otra prueba, para que esté todo tranquilo, y yo creo que de esa forma, se va a disfrutar de la actividad. Ahora bien, vamos a ver qué pasa durante la semana, estamos comenzando, vuelvo y te repito las repitaciones, las repitaciones no han subido, pero eso, vamos a ver lo que está sucediendo. Estas dos semanas son importantes para nosotros. Para nosotros podemos... Pero eso no es el requerimiento, si hay un ley, que las personas que vayan a venir, no necesariamente van a tener la... Esa es la recomendación que tiene el Departamento de Salón en este momento. Si nosotros vemos que hay que ponerlo como requerimiento, lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué factores? ¿Qué factores le van a llevar a usted a decir? Todos los días, mira, por ejemplo, ahora mismo yo, hablando con la doctora Melissa Marzal, pues yo tengo los casos que fueron de allá. Si, todos los días esto cambia, hoy puede aumentar la cantidad de casos, puede aumentar la cantidad de hospitalizaciones, puede quedarse impregnable. Eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, yo no te pudiera decir, mira, este es el número, este es el umbral, porque este es bien cambiante. La recomendación ahora es esa, hacerte la prueba, ponerte la tercera dosis. Si esto, a lo menos una semana estamos en otra conferencia de prensa y yo te digo, ¿sabes qué? No hay actividad si no tienes una prueba. Pero esto es algo que vamos a ir analizando los productores, nosotros, obviamente la coalición científica, que siempre nos ayuda en todo, la comunidad científica, o sea, aquí todo el mundo, todas las opiniones de todo el mundo en Puerto Rico nosotros las llamamos. De todos estos contagios que han habido en estos días, usted entiende que no han sido tan graves y que la mayoría se ha podido dejar en su casa por la vacuna. O sea, ¿ha visto un cambio ahí? Gracias. Vamos a ver. Sí, sí, voy a anticipar retos, retos que más allá de que los ingresos se han hecho en el paralelo del 2022. Si usted supera eso por la dosis de refuerzo, y ese es el mensaje, en que tenga su dosis de refuerzo, tiene una mejor protección. En este momento, con la enfermedad severa. Ahora bien, hay que esperar, porque el aumento en casos de los últimos cuatro días no necesariamente se refleja en lo que pasa en las hospitalizaciones y en la inmediatez. Pero hay que esperar el tiempo que sabemos que es de dos semanas y veremos el efecto de eso. No obstante, hoy podemos hacer cosas para evitar que en cuatro semanas tengamos una hospitalización en el momento que nos encontramos en el que el llamado es que tenga las medidas de prevención y si no tenga la tercera dosis ya le toca, por favor, busquenla hoy. Pero para hacer esa comparación de lo que han dicho al principio, a lo que están viendo ahora con esto... Lo que voy a explicarle en arriba a Bichuela, para que la gente entienda. El virus tiene unas antenitas, ¿verdad? Y la vacuna hace que tú crees unos anticuerpos que se pegan a esa antenita, la neutralizan y evitan que ella se pegue a la célula. Este virus, esa configuración de la antenita la cambió. Tiene una gran carga viral, ¿qué es carga viral? O sea, que tiene miles, 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 miles de millones. Si un solo virus entra a la célula, tiene la capacidad de crear un proceso inflamatorio, replicarse y crear problemas. En la medida en que tú tengas más anticuerpos que se peguen a esa antenita y lo neutralicen, en la medida en que menos severo te va a dar la condición. Porque no es el virus el que te está haciendo daño, es el proceso inflamatorio que tu cuerpo crea ante una proteína, algo que tu cuerpo no conoce. Por eso es que te da pulmonía, por eso es que te inflaman los pulmones. Eso es lo que sucede. La tercera dosis aumenta exponencialmente la cantidad de neutralizantes para esa antenita. No te estamos diciendo que no te va a dar. Te estamos diciendo que si te da, te va a dar de una manera menos agresiva que si no tienes la tercera dosis. Por eso es que la exhortación que dice la doctora Cardona, que ha dicho el doctor Fauci, que ha dicho todos los médicos a nivel mundial, es que la tercera dosis en este momento aumenta esos niveles de anticuerpos de una manera exponencial. Por lo tanto, la entrada del virus puede ser neutralizada de una manera más efectiva. Por eso es que tenemos que poner esa tercera dosis. La tercera dosis es que pueden venir los niños hoy, después que hoy es el último día de las clases. Tenemos traductores de señas para la población sorda. Las personas embarazadas o personas que vienen con sus uniformes oficiales no hacen filas. O sea, se lo estamos facilitando todo para que las personas puedan recibir la tercera dosis. El estacionamiento se hizo una regla especial. El costo es solamente 5 dólares y aquí solamente se le piden su tarjeta de identificación y su tarjeta de vacunación. Doctor, para el 2022, ¿anticipa algún reto en específico en cuanto a la variante de la vacunación? El reto va a seguir siendo que la gente entienda que se tiene que poner la tercera dosis. El reto va a seguir siendo que la gente se realice las pruebas antes y después de una actividad. El reto va a seguir siendo que la gente utilice la mascarilla. O sea, siempre vamos a tener el mismo reto. Por eso es que estamos en el esfuerzo. El Departamento de Salud, desde que comenzó la pandemia, no ha descansado. La doctora Iris Cardona, desde el día 15 de diciembre, no ha parado con el Departamento de Vacunación. Vos se has estado desde un principio. O sea, las herramientas están. La ciudadanía tiene que entender cuál es la realidad, que estamos en una pandemia. Y número dos, que la vacuna nos ayuda. Se puede disfrutar de actividades, se puede pasar bien, se puede comer lechón, arroz con gandule, morcilla con la familia, pero de una manera protegida. Prueba antes de la actividad, tercera dosis. Yo creo que con eso vamos a poder superar esta parte. ¿Se puede viajar? ¿Su recomendación? Hay mucha gente que viaja en esta época. Mira, la recomendación para viajar sigue siendo la misma. Si usted no tiene que viajar, ¿verdad? Pues mira, yo creo que se puede aguantar. Ciertamente, ¿verdad? Hay gente que tiene sus vacaciones, tiene todo esto planificado. No estoy diciendo que no viaje. Viajar de la misma manera de protección. Hágase la prueba antes de montarse en el avión. Hágase la prueba después de montarse en el avión. Asegure ir a ese viaje con su tercera dosis puesta. No se quite la mascarilla nunca en el avión. Y ahora te dan hasta uno suave cuando te montan en el avión para que te rompe más. Es que la gente en Puerto Rico sabe cómo protegerse. La gente sabe. La gente sabe. Yo lo que creo es que a veces uno... Oye, hay fatiga pandémica. La gente se cansa. A mí me cansa la mascarilla. Pero es la realidad que tenemos. O sea, la podemos cambiar en la realidad. Si yo pudiera cambiar la realidad, la cambiaremos en un segundo. Pero poco a poco vamos a ir cambiando la realidad de la medida que la gente entienda que la vacuna es la solución. Y ya veremos que el COVID va a ser catarroma. Mientras yo... Cuando yo vea que nadie muere de COVID en Puerto Rico y que nadie termine en un hospital de la manera que termina, que podamos aguantar los efectos del non-COVID, yo te diría que la pandemia se acabó, el peligro de la pandemia. Pero mientras mueran personas, mientras personas estén entubadas, mientras veamos personas hospitalizadas con problemas serios, vamos a tener que seguir con esto. Y es la realidad y eso no lo cambia nadie. En la medida en que nos vacunemos, en la medida en que vamos a estar bien, ya Puerto Rico lo probó. Mientras Estados Unidos tenía 100.000 casos, en aumento Puerto Rico estaba en 1.5% de positividad. Ahora estamos aumentando porque tenemos una nueva realidad. Pero nosotros hemos logrado estar en mejor posición siempre que los demás estados y los demás países. Así que vamos a hacer lo que estamos haciendo. Yo garanto eso. Los virus son impredecibles. Las variantes son impredecibles, ¿verdad? Y eso es algo que... Pero yo sí lo que te puedo decir es que en la medida en que todos estemos vacunados, en la medida en que son probabilidades bajan. Gracias. 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 Gracias.